¡Ah! ¡Esta es mi lotería! ¡Necesito un descanso! ¡Unas ocasiones! He estado muchísimos años llevando a este sitio y no he tenido un solo día de descanso. Trabajo duro sin pagar y siempre hay euros sin pagar. ¡No soy yo! ¡Que nada vivir así! ¡No tengo nada para mí! ¡No tengo nada para mí! ¡Te doy viajar! ¡No tengo nada! ¡No tengo nada! ¡Et no tengo nada! ¡Esto es 수fín! ¡No tengo nada! ¡Esto es un descanso! ¡Esto es un descanso! ¡Esto es un descanso! Mori, 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 el corazón va a ser feliz Si pudieras ser, no te tomas de morir, para ser feliz Mori, 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 quiero cantar, mi corazón va a ser feliz Mori, 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 el corazón va a ser feliz Si pudieras ser, no te tomas de morir Para ser feliz Para ser feliz Si pudieras ser, no te tomas de morir Si pudieras ser, no te tomas de morir, para ser feliz Tu voz ha ido tanto presa, no eres normal un pueblo que haces morir algo nuevo no lo entiendes que te ve que te hagan tanto seré y vida donde haces hoy te veo un rojo por dentro seré malo porque todo tiene arreglos y vida de saber que no no se puede vencer nunca dura la luz otra vez podrás bailar tu canción cantar no habrá tiempo para llorar chiquitita chiquitita puedo llorar pero el sol no deja de ser brillando el oro otra vez pudiera ser como tu hija chiquitita no te lindas chiquitita no te lindas puedo ser como el ayer no te lindas chiquitita 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 no te lindas chiquitita no te lindas chiquitita 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 Fue su expectación, en el que vuelve un número de presión, fuera de la ciudad, a tantos cubiertos en la escuridón. Fue su expectación, en el que vuelve un número de presión, fuera de la ciudad, a tantos cubiertos en la escuridón. Fue su expectación, en el que vuelve un número de presión, fuera de la ciudad, a tantos cubiertos en la escuridón. Fue su expectación, en el que vuelve un número de presión, fuera de la ciudad, a tantos cubiertos en la escuridón. Fue su expectación, en el que vuelve un número de presión, fuera de la ciudad, a tantos cubiertos en la escuridón.